Irán celebra hoy elecciones presidenciales. El ambiente está bastante polarizado entre dos principales candidatos, el actual presidente, el moderado Hassan Rouhani, y el clérigo conservador Ebrahim Raisi. Los votantes de Rouhani han asegurado a pie de urna que defienden al actual presidente porque ha logrado una mayor libertad para el país y el fin del aislamiento internacional. Por su parte, los que apoyan a Raisi optan por sus promesas de creación de empleo y de mejora de la situación económica. Los colegios electorales han estado con gente desde primera hora de la mañana, ha habido colas, pero se espera que sea por la tarde cuando queden abarrotados y las autoridades vayan ampliando el plazo para votar. Desde Teherán, informa Marina Villén, de la Agencia EFE.